¿Qué es la selección de los rivales? Es un partido lindo de ver por lo que queremos conseguir nosotros y por lo que desea conseguir Ecuador, que si lo logran sería maravilloso y cambiaría un poco la estructura de la tabla. Vamos a ver quién puede más. Nos hemos hecho muy fuertes en el Estadio Centenario, cosa que en otras eliminatorias nos costaba mucho y eso tiene mucho que ver la gente y el calor que nos brinda cada vez que vamos a jugar allí. Sentimos muy cerca todo el pueblo uruguayo y eso nos empuja obviamente. Ojalá, no hay nada más lindo que jugar en el Estadio Centenario lleno y haciendo fuerza con nosotros. La guía de todo nuestro accionar acá en el complejo, que lo hicimos en el 2006, creo que la parte principal es la atención integral del futbolista, en su red de relacionamiento, basada fundamentalmente en el respeto. Y es una manera de trabajar. Creo que mucha parte del público del Uruguay lo ha reconocido. Es un incentivo para los jugadores para que traten de dejar todo, pero a su vez están buscando el reconocimiento de esa gente.